Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Arauz. Es muy probable que eso de inclusión financiera no suene relevante. Es más, es posible que pensemos inmediatamente en la tenencia de una cuenta bancaria para ser parte del ecosistema financiero. Pues mucho ha cambiado y el concepto de inclusión financiera es determinante en el esfuerzo que realizamos todos los días para avanzar en materia de movilización socioeconómica. Credit Corp. es el conglomerado financiero más importante del Perú y tiene operaciones en ocho países de la región latinoamericana, incluyendo Panamá. Por cuarto año consecutivo publicaron su índice de inclusión financiera y los resultados son interesantes. Recordemos que inclusión financiera es más que tener un cajero automático cerca a mi residencia. Cuando nos referimos a inclusión es accesibilidad, sin duda, pero también pasa por el uso que se le da a ese producto financiero para resolver mis problemas cotidianos o para mejorar mi calidad de vida. De la mano con la utilización tiene que medirse la calidad, porque de nada sirve tener una billetera electrónica que no funciona cuando la necesito. Conexión financiera. Fui invitado a Lima, Perú, para intercambiar impresiones con economistas de la talla de Ricardo Hausman, banqueros y pensadores del área, tuve la oportunidad de conversar con Gianfranco Ferrari, CEO del grupo Credit Corp., quien fue categórico al indicar que el índice de inclusión financiera se ha convertido en una herramienta clave para comprender los retos que plantean los países y los resultados evidencian el rol que está jugando la digitalización en este ámbito. Panamá subió al segundo lugar detrás de Chile en el escalafón regional de inclusión financiera con 56 puntos. Las dimensiones de acceso y uso mostraron evidentes mejorías. Si bien es cierto que un 47% de los panameños se encuentra en un nivel avanzado de inclusión financiera, no menos relevante es que apenas un 33% de esa audiencia encuestada ahorra. Tal y como indican los indicadores publicados por la superintendencia de bancos, vale la pena evaluar el uso de tarjetas de crédito vis-a-vis nuestra intención de ahorrar, lo que apunta evidentemente hacia un desafío en la generación de ingresos para poder vivir dignamente. El mundo financiero cambia radicalmente y Panamá tiene todo para ratificar su posición como líder. Es cuestión de alinear esfuerzos, coordinar acciones y apalancar conocimiento para promover más apertura hacia productos y servicios innovadores. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.